¿Y este niño? ¿Y este pequeño trozo de mierda? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es un hombre? ¡Hola! Es que también, con unos ojotes como los de la Selina Kyle, cualquiera pierde el equilibrio, mano. Acá entre nos, qué suculenta chuleta. ¿Ya? ¿Dónde está acá? ¿Quién? ¿Quién está hablando de alguien? No, no un poco más. ¿Quién? ¿Quién es tan mal? ¡Giú様! ¡Hajada! ¡Yo no puedo hacer nada más. ¿Quién más? ¡Alante romántico! Bueno, Chima Verde, ¿elicioso o no? ¡Ah, ya, cállese, viejo mamón! Más tarde... ¿De qué estás hablando, Alan? Atentos a esto que viene ahora porque es sencillamente maravilloso ¡Oh! ¡N-nanda ve! ¡Muy curioso! ¡Muy curioso! ¡G-G-Sama! ¡Oh! Pues oye, vuestros deseos son órdenes para mí ¿Entonces no hubo delicioso? ¿Ya no parcharon? ¡Ah! ¡Eche historia ya no me gustó! ¡Ah! ¡Dana! ¡Yame ya! ¡Eh! ¡No empodré! ¡Ah! Por lo tanto, bienvenido. Siori va a tomar una tienda de comida, ¿ah? Uy, qué chica tan linda. Oye, está delicioso, pero no lo hagas. Detalles, señor. Usted no se fije en los detalles. Bueno. Muy triste, pero me vale madre. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Ooooooh. Única. Te quiero. Mucho, mucho más tarde... 最近, no, 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 no. No, 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 no. Obaa-chan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Obaa-chan, no. Exacto. Por fin alguien con un poco de coherencia. A todos nos vale. Madre. Dime una cosa, ¿quién te está metiendo esas ideas locas en la cabeza? Yo te puedo confirmar que eso no es cierto, eso es mentira. Así es, vete, vete y no vuelvas, que para eso sí eres muy rápido. ¿Qué suerte tienes? ¿Lo sabías? Tres días después... Tres días después... Tres días después... Tres días después... ¿Tres días después? Tres días después... Ah, eso tiene sentido Esa detective Es la pregunta correcta Cada vez se entiende menos lo que quiere una mujer Yo creo que lo mejor va a ser ¡Que me corte la salchicha! ¿Qué pasa, viejo? ¡Por favor! ¡Me estás decepcionando! ¡Qué romántico! ¡El amor es una magia! ¡Sensei! ¿Honotó ni curióshin nandesuka? Eh, sinjirar masenga, ¡Machigai naku, wakai koro no oiaji to kaaasas desu! No, no sé, no sé, no tengo nada que así No sé, no sé siquiera que lo que quiero decirte Pero ahora es muy bien ¡Ah, pimpin, pinda ve! ¡El cuerpo es muy bueno! Gente en todo el mundo muere por paros cardíacos debido a exceso de ternura Pues sí, güey, no mames que no ves ¿Estás llorando? No Ok, quizás tengas un punto Pero Pásame el cuero, vamos a matarnos ya No, 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 son chingaderas Sí, sí, por qué no ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Qué hombre, lo seguiría al infierno y de regreso Ay, pero qué romántica Esta película tiene un fallo imperdonable en su argumento Y es que no hay delicioso 6 de 10, Rotten Tomatoes ¡Suscríbete al canal!